hola qué tal gente yo soy carlos y esto es micro abierto y el día de hoy hablaremos sobre el evento el club de la pelea volumen 1 fue llegando del evento que se realizó hace un par de horas en clatelosco ciudad de méxico donde hubo un jurado de lujo estando a ectos 1 danger y asesino y una gran cantidad de competidores mexicanos entre ellos está rc que y rob lobo estefario los tres de la sílaba crónica versus tracto potencia maquiavélico y el campeón de la tarde estigma las batallas que más me gustaron fueron lobo estefario versus rc que robber sus lobo estefario en semis estigma versus potencia un clásico en las batallas aquí en méxico y la final estigma versus cake rob cuando suban los vídeos oficiales se los compartiré aquí abajo en la descripción del vídeo esta clase de eventos promueven mucho el freestyle aquí en méxico finalizar el evento el tío pima anunció que iba a traer a un en sí del quinto escalón para competir aquí en méxico me gustaría que fuera dani o clan o mks o cualquier otra en sí que fuera del quinto escalón si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte para que te sigan llegando vídeos de este hermoso mundo que es el rap comparte el vídeo con tus panas clica crew pandillas o como le digan en tu país y recuerden si tu vida es un freestyle asegúrate que tu futuro sea un punchline hasta luego